Hola gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 4 de Kageburui Empecemos en 3, 2, 1, D ¡Oh! Bueno hombre, yo soy Puede Dependiendo el oponente también, ¿no? ¿Por qué exactamente? ¿No estaban preparando una especie de presupuesto o propuesta al final del capítulo anterior? A ver, a ver Libreta de planificación de... ¿What? ¿Qué es? Libreta de planificación de vida No importa como lo vean, suena muy extraño Y turbio Veamos que nos depara el capítulo Porque yo mismo no estoy muy seguro que pensar de eso O con eso solamente Nada gente, no estoy pudiendo filmar al horario de siempre Viste que... Vieron que yo empecé a filmar prácticamente todos los días A la madrugada porque es cuando hay menos ruido de fondo Pero en fin de semana es otra cosa En fin de semana Mi casa no está muy lejana a bares y boliches cercanos Así como, no sé También casas cercanas que a veces hacen alguna que otra fiesta, algo así Y recién ahora la música de fondo se calmó un poco como para grabar Siéndolas casi 5 de la mañana Así que hago mi despierto todavía, ¿no? Por ende, ¿se da algún dejo de música de fondo suave que no voy a poder silenciar? Pideme disculpen ¿Qué sé yo? Yo los ruidos que silencio de fondo son los que, aún con un auricular puesto Los noto mucho Tomo nota y los silencio a la hora de editar Una nota rápida Ni siquiera el tiempo justo Un aproximado El minuto en el que está pasando nomás Sin segundos Sponsors Oh Uy Ya Motsugi se llamaba Muy ocupada Me pregunto lo mismo Sí, sí, pero no me lo traduce ¿En qué mierda dice? ¿Qué? Esposa del presidente del HEPATO ¿Qué? ¿Qué? A eso se refieren Oh God Loli peligrosa esta Bah, técnicamente Ilegal Si está en A esta altura ¿No? ¿No? Oh God Esto se está poniendo Bastante turbio Esa es la voluntad Esa es la voluntad Meari Demasiado Demasiado interesante Demasiado interesante Gente Con lo del capítulo anterior Se terminó todo lo que sabía Del manga Esto es nuevo Para mí No, es increíble Fuck Oh Fuck Oh Crap Ok No le pongan un dedo encima No le pongan una coña Oh Seriamente O sea Sí, sé que tienen Obligación de hacerlo Pero wait Oh God Que toma Discúlpenme Pero No le pongas un dedo encima Pero Bien dicho Yumeko Sacarle la mano De encima Mirad Me acuerdo su nombre Porque le leí en my anime list Oh God ¿Qué pasa con esta chica? Oh God Conozco Conozco No me acuerdo Donde lo vi Pero Ok Esta chica Mirad No es joda No es joda Tiene varios Terlillos Zafados Esta Pero ¿Qué pasa con esta chica? Oh Dios Igual me agrada esta chica Cagón 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 Aunque yo tampoco Lo habría hecho ¿No? Pero No sé si lo haya hecho puntualmente por ayudarte Pero Quedó medio estupefacta Igishima O Mirari Como quieran decirle ¿Qué leas repartieron? ¿Qué leas repartieron? ¿Qué leas repartieron? ¿Qué leas repartieron? Oh Dios No Ok Estás mal del cerebro ¿No? Oh God Oh Dios Estás mal querida Pero No me desagradás Por alguna razón Bueno Demasiado peligroso ¿Qué dice? ¿Aviso de convocatoria Para Cuando ¿Qué palabra extraña? Oh God Ambas dos Están muy jodidas Pero Yumeko Creo que más todavía Oh God No me quiero ni imaginar Por lo que habrán pasado Todas las Miques No sé No quiero ni siquiera Imaginarme Juego del sustituto De la deuda Las dudas irán De uno De un lado A otro Que tenga la menor deuda Acá tiene que haber Caturn cerrado Demasiado Demasiado ¿En qué momento Apareciste Yumeko? Contra la misma Mati vos Es tu propia culpa Me encanta Eso no es confiable Ok Esto va a ser divertido Sí 310 millones No es Para nada Poco Vos diste el primer paso Mary Te ha jodido Póker indio A dos cartas Sin letras Ni el comodín Claro Se lejaron A la segunda carta Carta pública Y privada Ok Tiene sentido Pero tendría que Repasarlas bien De nuevo Las reglas 10 fichas Diferente color Fichas total La cosa se está poniendo Muy picante 5 fichas por ronda Sí No estoy seguro Tiene sentido Es que Definitivamente Es así Ok Buena explicación Sigo pensando Que acá hay gato Encerrado Pero ¿Tenés alguna idea? ¿Qué ideas tenemos? Esto se pone interesante Más complicado Más complicado hacer trampa Todo O sea No está participando Como mascota Ojalá Ojalá te vaya Como una mierda Por hijo de mil puta Ojalá te vaya como una mierda por hijo de mil puta Ojalá te vaya como una mierda por hijo de mil puta Ojalá te vaya como una mierda por hijo de mil puta Ojalá me sale la jugada como una mierda por hijo de mil puta Disculpen las malas palabras gente pero Hijo de mil puta el tipo ese Uh-huh ¡Oh, le conozco! creo que lo entiende pero quiere divertirse no sé si es confianza no está haciendo trampa ni lo están favoreciendo disculpen gente si estoy callado estoy fucking nervioso acá hay algo raro un tipo desagradable coño no porque esté ganando sino porque no sé como odio la confianza que tiene este tipo y que le esté saliendo todo bien no sé cómo salga esto pero sí no no te contengas más porque cuál es la idea de esta otra chica de la que ya me olvidé el nombre sí, amado claro ¿por qué tendría que interesarle claro confianza miari confianza no te contengas no te contengas Uy, ¿sirio? O sea, estoy seguro que... Estoy seguro que... Meari le propuso una estrategia a Yumeko por algo, la llamó, pero... ¿Cómo? ¿Cómo lo descubrió? ¿Solo por eso que dijo Yumeko? ¡Oh, qué tipo de desagradable! No puedo esperar a que pierda, a que caiga. Sí, ¿no? Tiene otra sed. No puedo esperar a que pierda, a que caiga. Bien, meari. Dios mío. Bueno, gente. Espero que hayan disfrutado de la reacción y el capítulo tanto como yo. Oh dios Lleno de sorpresas Qué lindo es no saber más Qué coño va a pasar o qué esperar La única desgracia de grabar hasta esta hora Es esquivar los spoilers Prácticamente lo esquivé todo Pero Nada, es difícil Porque no puedo revisar Facebook No puedo revisar YouTube No puedo revisar Twitter No puedo revisar una mierda ¿Qué mierda hago? Todo el día No creo que quede nada, ¿no? Después del ending No, ¿no? Qué capitulazo Bueno gente, nos estamos viendo a la próxima Comazca que Buruy Espero que hayan disfrutado de la reacción En ese caso, por favor, no olviden dejar un like y suscribirse Si no lo hicieron Y bueno, nada, hasta la próxima Chau chau